¡Ja, ja, ja! Nosotros los profesores queremos darle este mensaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este saludo, aunque mi garganta hoy tenga un nudo, ya que no he podido ver a mis alumnos que me han de querer. Y aunque estemos lejos, quiero desear un feliz día estudiante y con ganas de rapear. Hola, niños. Este día quisiera darles un besito grande, enviarles todo mi cariño y desearles un muy feliz día del alumno. Y qué bueno, espero que nos echen de menos, tanto como nosotros los extrañamos a ustedes. Tengan un lindo día y los quiero mucho. ¡Chao! ¿Qué tal, niños? Mi más afectuoso saludo en este día del alumno. Hacenlo hermoso, disfrútenlo y hagan sus tareas. ¡Nos vemos! ¡Chao!